Oye tú, ¿quieres vivir una experiencia que supere tus expectativas? Entrégate. ¿A qué? Pues a aquello que te hace sonreír, suspirar. A aquello que te hace sentir dentro, que es lo correcto y que te hace feliz. En este camino de entrega, hablando propiamente de la vida religiosa, hay una condición que es a la vez una ganancia para quien la vive. Y es la coherencia de vida. Es decir, la fidelidad a aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, a lo que somos y sentimos. Dice el Papa Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con Cristo. Esta experiencia de encuentro con Cristo es la que nos hace darle un giro a nuestra vida para ser testimonio. Entonces, podemos decir que la coherencia de vida y el testimonio son semejantes, pero hay una palabra más que define también esta actitud, porque la coherencia de vida es una actitud. Entonces, esa palabra es cristificarse y quiere decir ser otros cristos. Esta es una recomendación de nuestro fundador, el venerable obispo Miguel Ángel Buílez Gómez. Él quiere que todo cristiano y especialmente el alma consagrada tenga las actitudes de Cristo, viva como él vivió, se parezca a él, nuestro perfecto modelo y fuente de toda gracia. Porque la coherencia de vida es una gracia, es decir, un regalo que Dios nos hace para poder corresponder a su amor y ser reflejo suyo en el mundo. El mismo Cristo nos dice, por sus frutos los reconoceréis. Mateo 7, 16 Pidámosle entonces al buen Dios que cada persona pueda encontrar en su vida la armonía que nace primero del reconocer la obra de Dios en cada uno. Segundo, del mantener una profunda relación con él por medio de la oración, para poder purificar nuestras intenciones. Y tercero, ser reflejo de su amor en el mundo desde la coherencia de vida, porque como diría Sandra Estrada, tu vida puede ser la única Biblia que los demás lean. Gracias por ver el video.